a peamos siete y media de la mañana durante este día se han informado y acotumbra la gente no es asada si, es asada mi hijo en mi hijo no es como ni el hijo en mi hijo si, en mi hijo en mi hijo que la madre se ha dicho que el hijo ¿Quiere decir que las uvas te veo en Ibe, no me diría que a tiempo, ¿y cómo está la uva ahí? Sí, ojalá estar con el baldeo en Ibe, ojalá estar con la uva más adelante. ¿Posiblemente también como alguien? Sí, sí. ¿La escuela iba a ir allá porque las uvas a timbado? Sí, sí. O sea, si no hubiera que ir a la uva, o no hubiera que ir a la uva, o no hubiera que ir a la uva, pero ya no funcionaba. ¿O la uva a la uva a la uva? Sí, sí, sí. Porque a gente que se va a ir a la uva. Exactamente. ¿Estamos en la uva? Estamos, estamos policías, agentes vecinos, periodistas, estamos hoy, estamos hoy. Exactamente. ¿Cuáles son los sucesos hoy en Ibe. Una mes mes novedad, porque a la vez estaba una visita ahí este día, sí. ¿Cuál es la penesacra? ¿Ya prácticamente el barrio obrero vamos a otro lado allá? Sí, ya, barrio obrero, pero ya vamos a otro misión, ya barrio obrero más. Y cupe otro lado, tú ya pertenecemos a Batallón. Batallón. Sí. ¿O ibe tiene arroyo a los pies de Inna? Sí, con la barrio más o menos 100, 150 metros ahí. Exactamente. Si. 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 y